Una pregunta que uno puede hacerse es, ¿cuánto invierto en publicidad digital? Eso va a depender de tu presupuesto. Hay organizaciones que tienen algo de presupuesto para invertir, hay otras que simplemente no lo tienen. No creas que no debas tener una estrategia de mercadeo digital porque no tienes presupuesto para invertir. Igual puedes hacer cosas porque el acceso a las redes sociales es mucho más económico y gratuito que invertir en medios tradicionales. Ahora bien, si tienes un presupuesto, bueno, como todo, mientras más mejor, ¿verdad? No necesariamente, pero hay organizaciones que invierten miles de dólares mensualmente, pero eso no tiene que ser el caso. Si tu organización o negocio es bien pequeño, pero estás dispuesto a invertir algo, quizás puedas considerar gastar entre 20 y 100 dólares por un boosted post o un ad, si acaso puedes por lo menos sacar entre 250 a 1,000 dólares mensuales para invertir en publicidad. Ese es un buen presupuesto para un negocio o una organización pequeña. Esto no está escrito en piedra. Respondo la pregunta porque es algo que mucha gente se hace, ¿cuánto? ¿Cuánto le pongo? Empieza a probar. Empiezas con 10, con 15, con 20 dólares. ¿Ves cómo te funciona? Si no te funciona, no lo haces más. Si te funciona, quizás dices, espérate, déjame meterle un par de pesitos más porque el retorno de esa inversión fue mayor, así que lo puedo hacer. Pero siempre es importante medir lo que hice. ¿Me funcionó o no me funcionó? Ok, si funcionó, pues lo sigo replicando, lo sigo haciendo. Si no me funcionó, déjame tratar otra cosa. Quizás no fue la mejor foto o quizás mi arte tenía muchas cosas. Déjame hacer un arte más sencillo. Y vaya probando hasta que dé con la fórmula perfecta. Recuerda, estas redes sociales y estas plataformas viven de la publicidad. Así que tú inviertes un montón de recursos, de tiempo, de esfuerzo en crear todo este contenido chulo para que después nadie lo vea. No, si tienes los recursos y puedes invertir algo de presupuesto, hazlo. Acuérdate, lo que no se ve, no se vende.